Entonces, ¿crees que sí deberían haber como una renovación en cuanto a...? Sí, sí siento que deberían de meterle presupuesto. Porque incluso dos años de tronco común se me hace como mucho, ¿no? ¿O crees que es suficiente? No, yo siento que es mucho, muchísimo. ¿Podría ser qué? ¿Tres semestres? ¿Dos? Yo creo que con dos es suficiente. A lo mucho tres, pero ya cuatro semestres es mucho, mucho. Y como que también las clases se hacen muy tediosas. Porque pues la mayoría de esas son teorías. Entonces, pues realmente como que... No, hay mucho... Y digamos que se pone buena entonces la carrera hasta el quinto semestre. Sí, hasta que tú eliges lo que tú quieres hacer. Y has visto mucha... ¿Cómo se dice? Ay, se me vuelve la palabra. ¿De manda? No, bueno, aparte. ¿Deserción? ¿Has visto mucha deserción? ¿En cuanto a tus grupos o no tanto? Sí. Sí, pero, o sea, justo pasan antes de quinto semestre. Porque la gente se harta de tanto tronco común. ¿De tanta teoría? Sí. Entonces, ¿crees que si le dieran chance tantito al quinto semestre como que habría menos? Sí. Sí, sin duda. ¿Tú te sentiste así tal vez en un punto? No de dejarla, pero sí como de ya estoy muy harta de todo lo que estoy viendo. Sí, justo cuando estábamos en pandemia y era lo de tronco común, sí era muy, muy tedioso. Porque también los profes como que no daban tanta chance de faltar, o bueno, era como de vamos a tener las clases sí o sí. O sea, no importa qué pases, sí vamos a tenerlas. Entonces, era muy tedioso porque pues eran teorías, eran muchas lecturas que, pues bueno, uno cuando entra pues sabe que eso viene de cajón. Pero, pues igual yo siento que la pandemia como que eso no ayudaba mucho. Sí, se hacía todo más pesado. Sí. No, pues no. Sí, se hacía un poquito desalentador. Tal vez para, no sé, un estudiante de primer semestre que dice, ¿por qué? Sí. Como que es mucho de no sé qué estoy haciendo, ¿no? Cuando tú aprendiste, o estás todavía en el proceso supongo de cómo comunicar las cosas, por ejemplo en audiovisual. ¿Cuál es la importancia de darte cuenta que comunicar un mensaje está bien o está mal? O sea, porque por ejemplo, de nuevo en los videos, este, no sé, yo también hago videos de comida. Y me doy cuenta que no es solo ir a comer y como ponerle precios y, o sea, como que hay un timing en cuanto a la... Ay, ¿cómo se dice? No, me voy a olvidar, dice, ay, ¿qué onda? En el micrófono pues hablando. Estoy dando palabras, se me fue. Pero de hacer, este, sonidos más fuertes o hablar más bajito o incluso ponerle música triste o música así. ¿Tú cómo has, cómo ha sido ese proceso para ti de aprender a comunicar las cosas? Pues igual siento que es algo que sí me ha costado un poco porque justo eso es lo que no te enseñan. No te lo enseñan mucho, entonces tú solito te tienes que dar cuenta que ya la regaste para corregirlo. Igual siento que depende de a qué plataformas quieras subir como las cosas. Porque pues no es lo mismo publicar para Instagram que para TikTok. Y justo no es como lo mismo dar como reseñas de comida a solo hacer como videos de publicidad. O sea, siento que tienen muchas cosas diferentes, pero la gente lo aprende ya en la práctica, ya haciéndolo. ¿Y si te dejan trabajos? O sea, como para ver la diversidad de lo que puedes hacer. Sí, pero justo te digo que nos dejan más como producciones, como en el semestre anterior. Nos dejaron muchas producciones como de un programa de cocina. ¿Un programa de cocina? Sí, teníamos que hacer un programa de cocina. ¿Pero tenías que producirlo o también tenías que salir? Pues depende, depende de lo que te tocara. Pero era como en todo el grupo. O sea, todo el grupo era un equipo de producción. Y teníamos que hacer ese programa en vivo. Entonces era un programa de cocina, un programa de concursos. ¿Qué otro nos dejaron hacer? Una pasarela de modelaje. Ok. Y la verdad es que sí salieron varios peleados de ahí. No, en vez de fomentar el trabajo en equipo. Sí, es que pues ahí te das cuenta con quién de verdad no quieres trabajar. O cómo tienen que ser las cosas para que funcione. O sea, pero que hay falta de compromiso. Sí, hay mucha falta de compromiso por parte de varios chicos, varias chicas. Pero también hay mucha falta de comunicación, que es lo que se debería de tener. Qué ironía, ¿no? Sí, sí. Pero pues así pasa. Y creo que esa clase me gustó mucho. El profe, la verdad, sí siento que vale la pena. Aunque mucha gente pues lo tacha de que no. Pero siento que ese tipo de experiencias son las que nos forman para justo el mundo profesional. Si tú te quieres dedicar a la tele, pues es justo lo que vas a tener que pasar diario. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la clase? ¿La materia o no? Ay, producción... No. Producción de imagen en movimiento. Y eres como la, digamos, raras, que sí le vieron como algo bueno. Sí, pero no lo digo, ya lo dije, ya lo dije.